Con ventas que oscilan entre los 3 y 4 millones de pesos, los 25 campesinos que hacen parte del mercado agroverde en Girardota sienten que sus ventas han mejorado desde que pueden ofrecer sus productos dos veces al mes y no una como se hacía inicialmente. Yo soy una de las fundadoras de Agroverde, cuando empezó Agroverde y desde eso estoy acá, vendiendo cada mes. Bueno, ¿qué vende? Vende de todo un poquito. El proyecto me parece muy interesante porque es un apoyo muy favorable que está haciendo la administración de Girardota para las diferentes unidades productivas. Dos veces al mes, el primer sábado y el tercer viernes de cada mes. Este programa se ha reforzado mediante capacitaciones que la Secretaría de Agricultura del municipio les brinda a los campesinos en temas relacionados con emprendimiento, finanzas e innovación. Asesoría sobre marketing, costos, contabilidad, merchandise, todo este tipo de materias que se les puede dar a ellos para salir con su empresa adelante. El mercado agroverde es solo para habitantes de Girardota que ofrecen productos típicos o realizados con materias primas cultivadas en ese municipio. Se espera que para el próximo año se vinculen cerca de 50 campesinos más. Las únicas personas que pueden participar aquí son personas del municipio de Girardota, del área rural del municipio, que pertenezcan a una asociación inscrita en nuestra Secretaría de Agricultura. En septiembre de este año se realizará una integración con los campesinos de los municipios vecinos a Girardota, esto con el fin de compartir los avances del mercado agroverde y difundir la iniciativa.